¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Yo soy Talent y bienvenidos a un nuevo video de Jueves Tech. Ya saben que acá en esta sección del canal nosotros hacemos reviews, unboxing, reseñas, todo lo que tenga que ver con tecnología lo hacemos en esta sección. Y ahora tenemos un monitor gamer que es tan, tan bueno en serio que les quiero recomendar que lo hizo mi monitor principal, no se los miento, yo esto lo tengo ya desde hace como dos meses apenas es que he podido hacer el review porque pasaron unas cosas pero mientras tanto he podido exprimirlo y todo al máximo que les digo. El monitor principal que yo usaba lo desplacé que es el que están viendo acá y ese no lo estoy dejando nada más para el simulador de carreras. Aparte esto tiene una cosa que no puede ser gente, o sea si tú no tienes esto déjame decirte que te has estado perdiendo de la verdadera experiencia del PC Gaming. Un control, o sea un bendito control, no tiene ni idea gente de lo que hace el bendito control. Pero bueno amigos ¿Qué les parece si vamos al unboxing de esto, a las características que tiene? porque a mí ya saben que esto es para mí lo favorito. Si es resolución 4HD o 2K como yo le llamo, o si tiene 144 Hz, creo que se me hace el balance y la combinación perfecta para todos aquellos gamers de PC que quieran experimentar ya un siguiente nivel que los monitores convencionales Full HD. Y ya sé que te he esperado. ¡Suscríbete al canal! 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 Bien, ahora otra cosa que me gustaría que le añadieran Pero que es curioso porque ni siquiera lo he necesitado Es que simplemente te dejen tener una rotación horizontal, ¿sabes? Que la puedas mandar a los lados Lo puedes hacer, con la base lo puedes hacer Pero me gustaría que automáticamente esto se pudiera hacer Porque solamente se puede hacer hacia arriba o hacia abajo, verticalmente Entonces les digo, honestamente nunca lo he necesitado No he tenido que mover mi pantalla o nada Yo creo que tal vez por eso lo hacen y para ahorrar un poco Pero me gustaría, ya que este lo considero un monitor premium Uno de los mejores que tiene inclusive BenQ en este tipo de características Me gustaría que le agregaran ese tipo de cosas, ¿no? También al ser algo premium me gustaría que también le dieran ajuste de altura, ¿saben? Creo que las pulgadas están perfectas Porque usualmente tienes que ver el monitor casi a la parte que está arriba No sé cómo explicarlo muy bien, luego les pondré una imagen Pero sí me gustaría que futuras generaciones son todavía algo más premium Me parece que lo hace BenQ con Zowie Que te dejen justamente ajustar la altura, ¿no? Eso también creo que estaría muy bueno Y bueno, lo último, el sistema de gestión de cables Que está acá atrás, creo que podría ser un poco más espacioso Digo, está bien, pero por ejemplo Yo aquí le metí todo, le metí todo Le metí el control del cable de DisplayPort, perdón Le metí el cable de energía Y aparte le metí mi cable de mi teclado Mi teclado tiene dos cables USB Porque desde el teclado tiene otra opción de USB Entonces allá adentro hay cuatro cosas Y créanme que fue complicado Fue complicado y al grado de decir ¿Sabes qué? Creo que están muy tenso los cables No me gusta, pero lo pude poner Lo pude poner a la fuerza y ahí quedó Me gustaría que tal vez subiera un poquito más de espacio De ahí en fuera, creo que se me hace una gran opción Ese simple detalle Pero les digo, ¿qué tal si tienes más cosas? Que quieras tú ahí aguardar para que no se vean los cables feos Tal vez pueden hacerlo un poquito más espacioso Porque te limitan en serio nada más a tres o cuatro cables En fin gente, espero les haya gustado este review de este monitor Créanme que es una gran opción Si ustedes ahorita están en búsqueda de uno gaming Y que quieran pasar ya, les digo, a una calidad mucho mejor Si ustedes son muy de eSports Y no les importa tanto la calidad de imagen Pero quieren un monitor rápido Lo mejor que pueden hacer ustedes es un monitor de 244 Hz De los Full HD Pero si ustedes son más de jugar juegos de gráficos Por ejemplo, si viene Cyberpunk, Red Dead Redemption 2, GTA V Este tipo de juegos que tal vez es admirar un poco más los gráficos Y simplemente divertirte en un grado tan competitivo Esto se los recomiendo demasiado Resolución 4 HD con 144 Hz Es una muy muy buena opción Y que les digo, tal vez no requiera de tanta potencia Como para levantar un 4K o para levantar otro tipo de cosas Así que si les gustó el review de este monitor, amigos Dejen su like para que yo sepa que les agradó el video Compártanlo con sus amigos para que vean Si alguien anda buscando monitores, lo que sea Ayudaría mucho al canal Recuerden suscribirse para que no se pierdan ningún contenido Que está apareciendo justamente en pantalla Y ver los dos videos anteriores que tenemos Síganme en las redes sociales, en Twitter y en Instagram Para que no se pierdan lo que hago Para que me comuniquen unas cosas que luego me tengan que decir Y nos veremos en el siguiente review ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!